Amigos, ¿cómo están? Que gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día en Corea. Un día muy frío, por cierto. Ya estamos como a un grado, más o menos. Está haciendo mucho frío ya estos días. Pero eso nos detiene porque hoy vamos a ir de campamento, amigos. Nos vamos a ir a un lugar muy lejano. Ahorita les voy a contar dónde vamos. Estamos ahorita aquí en un lugar donde vamos a rentar una camioneta para podernos irnos de campamento. Aquí ya estoy con Cami. Ven, mi amor. Saluda. Hola, hola. ¿A dónde vamos a ir, mi amor? ¿A dónde vamos? A Kawando Kangren. A Kawando Kangren, ¿no? Kangren es la ciudad y Kawando es la provincia. Entonces es la provincia de Kawando. Y pues vamos a ir de campamento, amigos. ¿Estás emocionada, mi amor? ¿Sí? ¿Estás emocionada? Pero está haciendo mucho frío, ¿verdad, mi amor? Muchísimo. Muchísimo frío. Y ahorita les voy a mostrar dónde nos vamos a estar quedando el día de hoy, amigos. Hoy vamos a ir a un lugar muy sencillo. A ver, nos van a enseñar aquí el carro. ¡Chot, quebramense, chot! ¡Wow! ¡Chequen este lugar! Está grandísimo. Acá de este lado también hay cocina. Aquí también baño. ¡Baño! ¡Wow! ¡Guau! Para poder comer, que hay como dos lugares donde podemos dormir. Aquí es uno y aquí está el otro en la parte de atrás. Este es un desplazador. Ah, desplazador. Entonces, cuando te muevas el carro, tienes que desplazar el desplazador. Nos llamamos el control del freno. Ah, sí. Puedes controlar las funciones eléctricas, las luces. Puedes poner el puente de agua. Ok. Ah, es un desplazador. ¡Wow! ¡Gracias mucho! Estoy feliz de apoyarte. Ah, gracias mucho. Bueno, amigos, aquí nos vamos a estar quedando. Me gustó mucho. La verdad que está súper bien esta. No pensé que iba a ser tan grande. Nos dijeron que íbamos a quedarnos aquí en la camioneta. No sabía que íbamos a tener aquí. Lugar para dormir, para bañarnos, para cocinar aquí. Hay de todo. Está súper bien. Me gustó mucho. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor! ¡Córrele! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Gracias mucho! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Gracias! ¡Hola, soy yo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Vengan! ¡Córrele! ¡Aquí vamos a quedar! ¡Pasen, pasen! ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta, mi amor? ¡Sí! ¡Te gusta! ¡Me gusta! ¡Mira, aquí nos vamos a comer! ¡Aquí está mi mami! ¡Buenos días! ¡Tiene frío, mi mamá! ¿Tienes frío, mi amor? ¡Tápate bien! ¡Case frío! Ahorita ya nos vamos a ir, ¿eh? ¡Nos vamos a Kangaroo! ¡Vámonos a Kangaroo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Añáase yo, Nick! ¡Añáase yo! ¡Nos va a llevar Nick! ¡Él va a estar manejando! ¡Listos! ¡Para irnos de campamento! ¡Vámonos! 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 ¡Hola,ες mis animales! ¡Vámonos! ¡Yis es enfadikia! ¡Vámonos! Ya vamos a llegar, estamos aquí en las montañas, ¿ya vieron? Ya estamos llegando al mar, siéntate, no estás a caer, vamos más, cuidado con los que estamos, miren aquí empieza una caminata que vamos a hacer a lo largo de la orilla del mar, este sendero se llama Chong Dong Shim Kok Pada Puchegil, estamos aquí tenemos que bajar todo 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 esto hasta este puerto que se llama Sim Kok, aquí dice que podemos observar todo el movimiento tectónico que ha sucedido en los últimos 2.3 millones de años y el nombre viene de Pada que es mar, puje que significa abanico y kil que es camino y ese sendero parece que es un abanico abierto hacia el mar entonces por eso le pusieron así el camino del abanico, creo que vamos a bajar todo hasta allá, hasta el mar, entonces vamos a empezar la caminata, ya se me adelantaron así que me voy a apurar, vámonos, vámonos, cuantas escaleras Haro con cuidado, allá ya se empieza a ver el mar ya vieron están todas las rocas, las olas del mar y afortunadamente ya mejoró el clima porque está haciendo un buen de frío, pero ya está más calientito vamos a poder caminar a gusto ¿Quieres nadar ahí en el mar? ¿Sí? ¿Quieres meter a nadar? Está haciendo mucho frío, Haru Y no trajimos traje de baño ni nada ¡Guau! ¡Qué bonito está por aquí! Vean esta vista que tenemos aquí Increíble, qué bonito ¡Guau! Están fuertes las olas ¡Guau! Vean nada más Aquí en Corea les encanta hacer este tipo de actividades Que es el senderismo Y yo ya había ido a algunos lados Pero creo que este hasta ahorita ha sido de mis favoritos Está muy bonito Este mar es el mar del este Estamos hasta el este de Corea Si llegan a venir a Corea Sin duda uno de los lugares que deberían visitar Y Kami disfrutando aquí de la vista Si nadamos de aquí hasta allá Hasta allá hasta allá Llegamos a México A México y a Latinoamérica Estamos todavía muy lejos Estamos como a 14 mil kilómetros amigos De distancia Agárrate bien La loquilla de Haru Ahí anda trepada en la abuelita ¡Aro! Chequen todas estas montañas Y las rocas tan grandes Tenemos que tener cuidado Y miren amigos Esta roca de aquí Como pueden ver Se supone que Se parece a un casco de un guerrero Entonces esta piedra estaba protegiendo A Corea De el mar del este No le encuentro mucho La forma del casco Pero así es como la conocen Ah miren Si, si parece Un guerrero Con su casco Parece como un azteca De hecho Aquí se ve como la nariz La cara Y aquí el casco ¿No? De guerrero Y también aquí como Con un palo O algo así Aquí dice que este guerrero Es el general Kang Gam Chan Entonces Él es el que está protegiendo aquí El mar del este De aquí si se ve La forma del guerrero Ya vieron Allá el barco ¿Ya este? ¿Ya este barco allá? Allá hay un barco Hasta allá ¿Te quieres subir al barco? Sí Sí ¿Quieres subirse al barco? Sí Mucho amor Mucho amor Ah Vámonos Me está salgando Ah Ya me cansé Ya Guau Pues sí está larga la caminata Chequen hasta allá Todo esto 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 Estamos que ir hasta allá Y de regreso ¿Qué tal mami? ¿Bien? ¿Te gustó? Está hermoso Hermoso Vengan a disfrutarnos Vale la pena Nos recomendamos La comida deliciosa Sí Todo el empiezaje Y sobre todo La compañía La compañía También Muy importante Muy importante Bueno vamos a disfrutar Nos queda como 20 minutos de caminata Así que vamos a seguir caminando Existoso como aquí en Corea no hay muchas playas Pero normalmente por eso hacen como estos senderos para poder disfrutar de estas vistas En esta zona hay muchos pinos como estos de aquí ¿Ya vieron? Entonces se mezcla muy rico un aroma entre los pinos y el mar Huele muy muy rico el aire Miren nos vamos a llevar este para el arbolito de navidad yo creo Wow chequen esas escaleras super empinadas Tenemos que tener cuidado Con cuidado Haro Miren amigos este puerto está super bonito ¿verdad? Super bonito Haro se quiere subir a estas lanchas pero pues bueno no podemos Pero miren ya llegamos aquí al faro rojo Y ahorita vamos a ir a comer Vamos a comer mi amor Te quieres subir ahí Pero no podemos subirnos amor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es de nosotros ese mi amor Pero vamos a comer sopa de papa Aquí Kangren es famoso por la sopa de papa Bueno por la papa en general porque hay muchas montañas por aquí Entonces de aquí se cultiva mucho la papa Pues bueno amigos vamos a comer Creo que ya llegamos aquí a un pequeño restaurante Así que vamos a ver qué tal está la comida Wow miren qué bonito Como muy tradicional esta zona Vamos a ver el menú ¿Qué tal? Ah esta es miren esta es la sopa famosa de papa Esta es la famosa de... ¿En Kangren? En Kangren También hay... Ah chan Es como un panqué de papa ¿Cuál se te antoja? ¿El de papa? La sopa ¿La sopa de papa? Listo ya va llegando Miren pancake de papa Y los panchan Este me encanta Este de papa es súper rico Papa como con cebollín O con algunos... Un poquito de sal Un poquito de sal también Le vamos a poner un poquito de esta soya A la papa Creo que se llama pancake O como torta de papa Yo creo que se le llama Vamos a probarlo ¿Qué tal está? Súper rico Es un poquito salado Pero está muy rico Miren esta es la sopa de papa ¿Ya vieron? Son como bolitas de papa Algo así Miren esta es como una... Polvito de ajonjolí ¿Ya vieron? Se le pone así Y se le mezcla también En la sopa ¿Qué tal mami? ¿Rico? Muy rico Muy muy rico ¿Cuál te gustó más? ¿La sopa? Todo ¿Todo? Tú que no comes mucho pulpo Ahora aquí en Corea te toca comer pulpo El kimchi El kimchi también Ahora vamos por un postrecito Creo que vamos a ir a un café o algo Y ya después a descansar amigos Ah no, también vamos a ir al mercado A ver qué encontramos por allá ¡Guau! Miren amigos Las almohadas Qué bonitas Estos son como souvenirs Que venden aquí en esta zona Está este El de BTS Está también este Este es de... Yo creo que de un drama O de alguna película No, ahorita no sé cuál es Si alguien sabe Aquí déjenme en los comentarios Oh miren Qué bonito Decoraron todo aquí Qué bonito quedó Qué bonito Ah miren también aquí Pusieron esta Como cobija O toalla No sé qué sea esto Como esas decoraciones Las cobijas ¡Guau! Qué bonitas Miren amigos Vamos llegando aquí a este café Y este café lo promociona mucho Aquí el gobierno local de Kangden Aquí hay muchos lugares Como para tomarte fotos Y también hay una tienda de souvenirs Entonces por eso el gobierno Como que promociona mucho Este lugar Para que la gente pueda disfrutar De un cafecito Mientras disfruta las vistas Tan bonitas que tiene Kangden Miren amigos Aquí hacen colaboraciones Con artistas Diferentes artistas Y hacen este tipo de souvenirs Que están súper bonitos Hay como postales Hay también pinturas Cuadros Súper bonitos ¡Guau! ¡Guau! ¡El helado! Aquí en otro lugar Miren Compramos un té con leche Un helado Para Jaro Ah es un jugo ¿Qué les pareció amigos? Está súper bonito ¿no? Súper bonitas las vistas Que se ven desde este café Ya vi por qué el gobierno de Kangden Lo apoya mucho Y quiere que muchos turistas Vengan aquí a disfrutar de las vistas Porque está súper bonito Y bueno amigos Ahorita ya vamos a ir a un mercado El mercado central de Kangden Y ahí pueden encontrar Unas cervezas artesanales Muy famosas aquí de Kangden Así que Vamos a ver Qué encontramos por allá Vámonos ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Les gustó? Está hermoso Hermosísimo Sí Muy bonito Muy hermosísimo Muy hermosísimo Muy hermosísimo ¿Verdad? 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 Miren todas las verduras que hay Aquí Estos son dulces tradicionales Aquí de Corea Yo creo que mañana Vamos a preparar Unos de estos ¿Cien que cuánta gente aquí? Están todos pidiendo apoyo Tenemos la misión De buscar las cervezas artesanales Así que Vamos a buscar por aquí A ver si las encontramos Bien Encontramos aquí ya las cervezas POTUNAMU Vamos a comprar Cuatro de estas A ver qué tal Bien Viene así en un set de cuatro Ah Másito Muy bien Muy bien A ver Estas son las cervezas tradicionales BODU NAMU NAMU Es árbol BODU yo creo que es el tipo de árbol Pero miren Está súper bonita la caja Hay camarones y también hay pollo Prito Se ve súper rico Compramos Un Soju ¿A quién le gusta el soju? A mí Aquí Mis opos Le gusta el soju El soju Las cervezas El pollito Y ya con eso La armamos Para el viaje Ahorita estos Que se llaman TANGURU Son súper famosos Aquí en Corea Todos están comprando estos Que son como fruta caramelizada Y están fríos Gracias 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 Guau Jaro Te regalaron uno extra ¿Eh? Jaro ¿Qué es el soju? 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 Uno extra Jaro Pues bueno amigos Ahora sí ya terminamos Compramos todo lo que teníamos que comprar Así que yo creo que ya Aquí vamos a terminar el día Vamos a descansar Y mañana vamos a seguirle Que mañana también tenemos varias cositas que hacer Así que vámonos ya A la camioneta A descansar ¿Te vas a quedar a dormir ahí Jaro? Hola Hola Vamos a comer un poquito de pollo Aquí Ya mañana les mostraremos Cómo amanece Este lugar Nos vamos a dormir aquí Ya está calientito Está el calentador Porque está haciendo un medio frío Y aquí nos vamos a dormir Ah Qué rico Vete Vete ¿Cansada mi amor? Sí Muy bien ¿Verdad? Sí La pasamos muy bien ¿Qué haces Jaro? Se vas a caer Abajo 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 Ahí Buenas noches Buenas noches Venga nos vemos Chau 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 Gracias.